Hola chicas, espero que se encuentren muy muy bien Bueno, en el video de hoy por fin les voy a mostrar lo que yo llevo en mi bolso de gimnasio Hace aproximadamente dos meses les dije que iba a grabar este video por X o Y Nunca lo grabé, pero ya, dije me voy a sentar y voy a grabar el video, sí o sí Entonces bueno, hoy les voy a mostrar las cositas que llevo aquí Quizás ustedes van a un gimnasio que se parece al mío, donde hay piscina, hay duchas, hay sauna, mil cosas Y quizás están buscando tips o ideas de cómo guardar sus cosas o de qué llevar Entonces bueno, en este video les voy a mostrar las cositas que yo llevo Y así ustedes también quizás pueden agarrar alguna idea y llevarlas a su gimnasio Entonces bueno, ahora sí, voy a dejar la intro hasta aquí, no voy a hablar más Si les gusta el video denle like y no se les olvide en suscribirse para que no se pierda ningún otro video Ya somos 43 mil, no me lo creo Pero bueno, no olviden suscribirse y ahora sí vamos a empezar Bueno, este es mi bolso de gimnasio, es Adidas Y es así, tiene tres bolsillos, lo que me encanta porque sí puedo llevar más cosas Entonces bueno, voy a ir por bolsillos mostrando las cositas que tengo En el primer bolsillo no tengo casi nada, aquí normalmente me toques el teléfono o cualquier cosa así rápido Tengo una donita, nunca está de más tener una de estas Tengo también los audífonos, muy importante Esto es lo que a mí me salva la vida cuando yo estoy haciendo cardio porque se me va el tiempo volando Si no tengo música, ay se me hace terno y es lo peor También tengo tres tarjetas aquí, tengo mi tarjeta de la membresía Y tengo la tarjeta de la chica que me hace los masajes y la chica que me hace las uñas que me encantan Entonces tengo sus tarjetas ahí y un bolígrafo Bueno, en el bolsillo más grande que es en donde está The Good Stuff Ya les voy a mostrar, a ver si pueden ver Ahí, es donde está todo lo bueno Bueno, voy a ir sacando las cosas sin orden Tengo esto que es para meter el teléfono y así voy escuchando música mientras estoy haciendo cardio Mientras estoy haciendo pesas, lo que sea También tengo una cuerda de saltar porque así puedo hacer cardio de esta manera también Entonces voy como rotando y no siempre estoy haciendo lo mismo sino que también puedo saltar la cuerda También llevo obviamente un perfumito para después de ese ejercicio A nosotros nos gusta, nosotros vamos al gimnasio en las tardes-noches Entonces nos gusta ducharnos allá de una vez y ya regresamos a la casa listos para cenar y dormir Entonces por eso tengo un perfumito, además que huele súper rico, me encanta Este es de Bath & Body Works También tengo un traje baño porque como les comenté en nuestro gimnasio hay piscina Entonces a veces luego de hacer ejercicio nos gusta irnos a la piscina y relajarnos y hablar Y pasarla bien Entonces por eso tengo mi traje baño Y lo tengo en una bolsita de zip lock porque como aquí en el bolso también meto zapatos No quiero que esto tenga contacto con los zapatos Entonces me gusta meterlo en una bolsita También en otra bolsita zip lock tengo mi ropa interior porque como les comenté Nos bañamos allá en el gimnasio entonces me gusta tener mi ropa interior aquí Y también en una bolsita para así protegerla y que no tenga contacto con los zapatos Hablando de zapatos también tengo unas cholitas porque como les comenté nos duchamos en el gimnasio Y no me gusta bañarme descalza en los baños así públicos pues Entonces me gusta tener mis cholitas conmigo Y tengo dos bolsitos así pequeños Ya les voy a mostrar En este tengo todo lo que se va para la ducha conmigo O sea mi esponjita, también tengo champú, acondicionador y jabón líquido Para ducharme Y también tengo este bolsito que es como un kit de emergencia En donde tengo las cosas para luego de bañarme Que si tengo un desodorante Tengo toallitas diarias porque uno nunca sabe Por cualquier emergencia siempre ayudan También tengo una cremita para las manos Desinfectante Buenísimo después de hacer ejercicio También tengo champú en seco conmigo Porque no todos los días me lavo el cabello entonces me gusta utilizar esto También tengo un cintillito y una colita por si se me olvida Y bueno por último tengo un lip balm para hidratarme los labios Luego que me he bañado y ustedes saben Y toda la cosa Bueno ya eso es todo lo que tengo en el bolso grande Bueno la parte grande del bolso Y en el último bolsillito tengo un peine Obvio También tengo un bronceador Este me encanta Este es de Hawaiian Tropic Es lo máximo Y tengo otro bronceador también de Hawaiian Tropic Estos me fascinan Y bueno como les dije que en el gimnasio y piscina A veces nos gusta ir Y tirarnos en el sol Y relajarnos los fines de semana Bañarnos en la piscina Este y bueno simplemente compartir José y yo compartimos ahí pues Y bueno nada ya eso es todo En mi bolso de gimnasio Espero que les haya gustado el video Que ustedes también hayan podido agarrar Algunas ideitas de como pueden Empacar su bolso de gimnasio Las cositas que pueden llevar Y bueno nada Espero que les haya gustado Si les gustó no se les olvide en darle like Y no se les olvide en suscribirse Para que sigamos creciendo Y también no se les olvide Dejarme cualquier comentario Que los leo todos Los contesto todos Y me encanta hablar con ustedes por ahí Entonces bueno ahora si Dejo el video hasta aquí Nos vemos en la próxima